Al departamento empezaron a llegar ayudas humanitarias a través de la gestión realizada ante la Federación Nacional de Departamentos en medio de la emergencia que vive en algunos municipios por cuenta de las inundaciones. Los kits de alimentos, aseo y cocina serán distribuidos en los territorios que han reportado a la Gobernación de Córdoba la situación más crítica como consecuencia de la actual temporada de lluvias. En la labor de recibimiento de las ayudas, ha prestado su colaboración el Ejército Nacional. Estamos en estos momentos recibiendo 4.500 ayudas humanitarias consistentes en kits de alimentos, kits de aseo y kits de cocina. Ayudas humanitarias enviadas por la Federación Nacional de Departamentos gestión hecha por nuestro gobernador Eran Mosuleta debido a todas las afectaciones que estamos sufriendo en el departamento de Córdoba por el fenómeno de las lluvias que se están dando y la consolidación del fenómeno de la niña. Vamos a hacer entrega de estas ayudas a aquellos municipios que han sido afectados por la lluvia, las inundaciones y que han inscrito a los damnificados en el registro único de damnificados. La Gobernación de Córdoba informó que esta semana liderará un comité de gestión del riesgo en el cual participarán el equipo de gobierno departamental, las alcaldías municipales y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge SBS para abordar la emergencia que se registra en el territorio cordobés y definir el Plan de Prevención y Mitigación.